Sí, la verdad que sí, que es una alegría muy grande tener la iluminación que tenemos hoy. Era una de las faltantes, creo que tenía el estadio. Un estadio que está hermoso y, bueno, con la luz de hoy es indudable que se ven todas las mejoras que tiene, ¿no? Se ve muy lindo acá, desde el frente de la cancha, ¿verdad? Con buena iluminación. Sí, la verdad que sí que ahora con la iluminación el estadio quedó muy lindo. ¿Siempre acompaña a la selección, los equipos? Sí, 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 los equipos de Cazupá siempre. Bueno, y ahora una expectativa linda, a ver cómo le va a las elecciones en el torneo. Sí, ojalá les vaya bien, es difícil, pero bueno, hay que seguir peleándola. ¿Más importante para el escenario como la iluminación? Ah, sí, eso sí, está muy lindo, quedó muy bien. ¿Un motivo para festejar? Sí, claro que sí. Muchas gracias porque muy buen detalle has mencionado con respecto a ese desnivel entre una selección y otra. Sí, me parece que sí, que hay mucha diferencia entre un interior y una capital. Con iluminación nueva, ¿qué te parece? Sí, no, la verdad que quedó muy lindo, quedó muy lindo. Hacía falta una iluminación así. Ahora otra cosa. Sí, sí, sin duda. ¿Mirando a la selección? Sí, sí, venimos a alentar un poco acá y a ver una mano. ¿Bien acompañado? Sí, bien. ¿Le gusta el fútbol? Sí, sí. Bueno, buenas. Buenas. Sí, la verdad con la noche hermosa, la verdad que sí, mirando mucho fútbol. Con iluminación nueva, ¿qué le pareció? La verdad que la iluminación muy esperada y muy linda y felicitar a la Liga de Fútbol de Canzupá por esta iluminación que hace tiempo que tenga estado. Ahora otra cosa. Sí, por suerte otra cosa, digo, y se ve muy lindo, se ve. Y además acompañando a la selección. Por supuesto, siempre acompañando a La Roja como tiene que ser. Bueno, felicitaciones por el nuevo escenario y bueno, y muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Mirando un poco fútbol, sí, la verdad. Ahora se ve mejor, ¿no? Espectacular quedó. La inauguración de la Liga de Fútbol es espectacular. La verdad que hace tiempo que no venía, pero muy bien. Y acá muy bien apostado, acá se tiene toda la imagen. Y ni qué hablar. Elegimos la mejor tribuna. Esperando que la selección responda. Y yo digo, tiene que responder, cómo no. Somos acá a su pez, así que vamos arriba a La Roja. ¿Siempre acompaña a la selección o a los equipos locales? Hace tiempo que no venía al estadio, la verdad, hace tiempo. Así que volviendo a la cancha. Volviendo a la cancha, exactamente. La noche está espectacular. Ah, para eso se presta, sí. Espectacular. Disfrutando un poco la noche, la selección y, bueno, y nueva iluminación. Sí, por supuesto. Muy lindo quedó el estadio. ¿Siempre acompaña a la selección o a los equipos? Sí, de hace muchos años. Mi esposo era quinesiólogo de la selección. Ah, entonces, un sentimiento muy bueno. Sí, mi esposa Miguel Carabajal era el quinesiólogo de la selección. Bueno, y ahora con escenario con mejor iluminación, digamos. Sí, por supuesto. Todo se ve mejor. Sí, muy bien. Se van a ver mejor los goles de la selección local. Sí, lo estamos esperando.